El día de hoy, guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo reiniciaron actividades a excepción de la ubicada en Chetumal, entidad que tiene el semáforo epidemiológico en color rojo. Fue la delegación estatal de la institución quien informó que se tomó la decisión bajo el consenso de autoridades estatales. Ante esto, las unidades que reabrirán sus puertas, se dijo, cuentan con estrictas medidas de seguridad e higiene que incluyen filtros sanitarios para la detección de posibles casos de coronavirus del COVID-19. El semáforo epidemiológico de Quintana Roo continúa siendo bicolor, naranja en el norte y rojo en el sur. Por ello, solo abrieron sus puertas las unidades ubicadas en el norte de Quintana Roo, por lo tanto las 15 ubicadas en Benito Juárez, Cancún, 3 de Cozumel y 2 de Solidaridad ya abrieron sus puertas en una capacidad del 50% respondiendo al semáforo naranja.